A las puertas de un año eminentemente electoral, el Fórum Europa Tribuna Mediterránea de enero ha contado con la participación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ante un foro completo ha ido repasando las actuaciones de su gobierno, entre ellas en materia sanitaria. Al igual que han hecho las familias, hemos ajustado los presupuestos, hemos revisado cada gasto, eliminado lo accesorio, siempre con un compromiso muy claro. No cerrar ni un colegio ni un hospital y mantener los servicios fundamentales con equidad y eficiencia. Los hospitales valencianos son reconocidos entre los mejores de España, ha dicho, y preguntado por la saturación hospitalaria durante las últimas semanas, ha aludido a los resultados de una encuesta de satisfacción entre los usuarios de la sanidad valenciana. Para mirar lo que es la sanidad pública, veámoslo con perspectiva. Por toda la comunidad valenciana y todos los días del año. Y nos quedaremos con ese 8,5 que nos ponen los ciudadanos a lo que es la Administración Pública. Aunque todavía no se sabe si será candidato por el PP a las elecciones autonómicas de mayo, para la nueva legislatura ha prometido inversiones en hospitales, colegios y centros de mayores, y también más libertades de elección sanitaria para el usuario. Seguiremos incrementando la libertad de los valencianos en aspectos claves de los servicios públicos, como la elección del médico, el centro de especialidades o el hospital donde quieran ser atendidos. Y respecto a los conciertos sanitarios, ha acusado a quienes proponen que desaparezcan de querer dejar a un millón de valencianos sin centro médico ni hospital donde operarse. El próximo foro será el 23 de febrero con el secretario general del PSPB, Chimo Puig.